Pues yo creo que este objetivo ha quedado limpito, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, pues nada. Oye, tío, ¿has visto mi buff? ¿El buff? No, creo que no. ¿Eso que tienes ahí en la mano que es, cabrón? ¡Ostras! ¡Toma! Bueno, chicos, os voy a enseñar. Por aquí tengo a María, al cual he robado una pieza de vestimenta importante. Y estamos otro día más en la montaña. Vamos a practicar un poquito de espeleo. Aquí detrás tenéis la cavidad donde vamos a entrar, ¿vale? Bueno, pues es el grayer de Castellet. Grayer de Castellet. Os voy a enseñar un poquito la entrada, ¿vale? Ahí lo veis. En principio es una entrada horizontal. Castellet se pierde en La Fusco, se pierde ahí, se pierde Payá. Y ahora os voy enseñando cómo va a ir el tema, ¿de acuerdo? Estamos en el Payars y Usá, un día más, haciendo algo de montaña. Un saludo, ¿verdad, María? Un saludo. Venga. ¡Vamos! Bueno, chavales, acabamos de entrar y nos recibe una colonia de mosquitos que estaban aquí resguardados al fresquico. ¡Al fresquico! ¿Eh? Vamos para adentro. Vamos para adentro a ver qué hacemos hoy. Ahí se ve el primer pasico. ¿Eh? Venga, ahora os voy contando, ¿eh? ¿Veis ahí la estrecheza aquella? Vamos a ver esa ventana. Vamos a ver. Nos vamos a meter por esta ventanita. Vamos a ver si entramos de pie. Por si acaso. Tiene pinta de resbaloso. Bueno. Bien. Bien, bien. No hay problema. No hay problema. Vale. Estoy dentro. Voy a ver que baje un poquito. Perfecto. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Muy bien. Pásate los petates, va. ¡Vamos que nos vamos! El pozo que nos encontramos por suerte en el día de hoy, a pesar de que llevamos cuerdas, que está instalado. Está instalado en fijo. La cavidad está en exploración. ¡Nos vamos para abajo! El primero es un peli justo. Bueno, aquí tenemos a María en el fraccionamiento superior. ¿De acuerdo? Como os digo, está todo instalado. Sí que recalcar que el segundo pozo tiene una de las instalaciones de la cabecera que ha saltado. Por tanto, veremos que hay un pequeño pasamanos y después nos deposita en la vertical que la Y, uno de las orejas, uno de los senos, está fuera de servicio. ¿De acuerdo? Pero hemos visto el otro anclaje con suficiente seguridad y hemos descendido. Ahí veis a María superando este fraccionamiento. El cual, si posicionamos los pies un poco en alto, nos facilita bastante el poder desequiparnos. Porque justo en ese punto se estrecha algo y nos molesta el desequiparnos. Pero bueno, como veis, María lo tiene solventado. Ya está descendiendo. Y fijaos, a ver si no me escoño. Fijaos, pues eso, el sitio tan bonito donde llegamos con esta colada tan maja. En un tramo intermedio de esta cavidad, donde aquí veis esta magnífica colada, hecha obviamente por la acción de, seguramente, el aporte de agua, que nos ha generado este pequeño lago que tenemos aquí, que ahora mismo lo vemos bastante bajo. ¿Verdad, María? Tú lo has conocido con bastante más aporte de agua, ¿no? Bueno, ya veis, de hecho, la decoración, el depósito de la calcita, la altura que ha llegado a alcanzar, ¿vale? Como veis, hay una cuerda instalada en fijo. Probablemente esté siendo, como ponía, explorada esta parte. ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Ay, que no me acuerdo cómo era, dice! ¡Ay, que no me acuerdo cómo era! Pregúntale al gnomo ese que está adentro. ¡Muy bien! ¡Muy bien ese pajico estrecho! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Gárrate de la manguera esa verde! ¡Gárrate! ¡Gárrate de la manguera verde, hombre! ¡Venga, vamos a quitarnos el equipo! ¡Venga! 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 ¡Vamos a quitarnos el equipo! ¡Equipo! ¡Muy bien! Ya parece, parece que vas entrando. ¡Parece que vas entrando! ¡Ya! ¿Habéis visto esos muñecos de la feria que se infran con él y con los brazos para arriba? ¡Pues igual! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Muy bien, muy bien! ¿Qué pasa, loca? ¡Madre mía! ¡Que hemos venido aquí a jugar, ¿no? ¡Ni tan mal, ¿no, María? ¡Vamos a seguir explorando! ¡Un poquillo, ¿no? ¡Venga, tírale, tírale! Bueno, chicos, estamos en lo que es la parte final de esta cavidad. Y os quiero mostrar el detalle de estos cristales, ¿vale? Que, sin ser nada del otro mundo, pues sorprende, porque la cavidad en conglomerados, pues en este rincón, a pesar de tener cantidad de barro... ¿Verdad, María? Nos ha sorprendido, ¿verdad? Lo dicho, estamos, eso, más o menos a menos 100 metros de profundidad, donde los compañeros están explorando este punto. Aquí veis la línea de vida y sus herramientas. Respetos al máximo de este arduo trabajo. No vamos a tocar absolutamente nada, ni vamos a continuar ningún tipo de exploración, a pesar de que un poquito más para allá tenemos instalado una cuerda también en fijo. Y aquí veis el detalle de esta formación, que denota justamente lo que os estoy diciendo, que esto es un tapón. Donde estamos ahora mismo es un tapón barroso, ¿vale? Y los compañeros, pues eso, están intentando buscar una continuación a través de esta abertura, ¿de acuerdo? Pues nada, felicitarlos de antemano y nos volvemos de vuelta, no sin antes hacer otra pasadita, por estos cristales que, como digo, no están mal para estar donde están. No están mal. Bajo tierra. Bajo tierra. Adiós. Bueno, chavales, vosotros sabéis las morcillas de burgo, pues yo estoy igual, colgados cual morcillica. Nada, vamos para arriba. Chino chano. Ya queda menos. Estamos remontando los pozos. Ya queda menos. ¡Ole! ¡Ole, ole y ole! Ya estamos aquí arriba. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole la cintura! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Algo me engancha por ahí. ¡Ole! Ya. Pasa una tontería, ¿eh? Pero, ¿te enganchas con algo? parece, parece que me esté costando y todo, eh, parece, eh parece, eh es que vi el petate es que vi el petate vi conmigo vi conmigo el petate con mi amigo ay, la madre de Dios se me han manchado petate si es que me quieres mucho no te quiere decir, ¿verdad? vale, ya está ¡un oso! que viene el oso me viene enfilando hace rato por detrás Dios de mi vida, me está dando miedo vamos a la luz del día oh, oh sea oh, oh bueno chicos, hasta aquí la aventura de hoy el grayer del castellet ¿vale? el castellet recibe el nombre por la sierra la sierra adiós no, 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 no bueno, no, no no, no, no vamos a ir lo que van a la luz no no Gracias por ver el video